Seguramente muchos vecinos de San Sebastián de los Reyes aún no conozcan que el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo modelo de gestión de viajes y tickets para toda la red de transporte público de la comunidad. Se trata de la tarjeta multi o multiviaje y aunque hemos comprobado que muchos viajeros no la conocen, otros tantos ya se han hecho con ella y la están utilizando. La recargo cuando quiero, tanto para el metro como para el autobús y estoy contenta. Me gusta más que lo del billete ese de cartón que teníamos. Pues no sé mucho sobre ella, acerca de ella. Solo sé, me parece, que sirve para llevar tu ticket, ¿no? Y lo metes ahí es como llevar un monedero o algo de eso, nada más. Sé que existe pero no la tengo. La voy a usar igual que los billetes de 10 pero al ser una tarjeta es mucho más cómoda. Sus principales características es que no es personal por lo que admite su uso por varios viajeros. Es recargable y tiene una duración de 10 años. Funciona desde el pasado 7 de julio y convivirá con los actuales billetes magnéticos durante un periodo de tiempo con el fin de gestionar adecuadamente los procesos de adaptación de todos los usuarios al nuevo transporte. Tú recargas en esa tarjeta con los viajes que tú quieras, como los antiguos bonos de 10 viajes, pero en vez de tenerlo en tarjetitas lo tienes en una tarjeta que la recargas cuando tú quieras. La que yo tengo es personal y esta no es personal, se puede ceder a cualquiera. De momento es válida para el uso de la red de metro, autobuses urbanos e interurbanos y metro ligero. Acaba de aterrizar y seguramente que en los próximos meses sufra cambios y adaptaciones para integrar también la red de cercanías al completo, no únicamente mediante la tarifa turística. Con el objetivo de facilitar el acceso al nuevo soporte y su implantación, hasta el 14 de octubre se ha habilitado el formulario de solicitud y envío gratuito de la tarjeta al domicilio de los usuarios a través de la página web tarjetamulti.crtm.es. Una vez pasada esa fecha, hacerse con ella tendrá un precio de dos euros y medio.